Hipócrates escribió lo siguiente, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. En general el criterio de nuestra dieta está basado en aquello que nos gusta con independencia de si nos nutre o nos perjudica. ¿Cuál debiera ser el criterio para seleccionar los alimentos que consumimos? Para saber cuáles son los mejores nutrientes debemos estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, eso será para comer. Génesis capítulo 1 y versículo 29. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido por Dios para que seamos felices y gocemos de plena salud. Sin embargo, debemos tener presente que cuando menos se elaboran los alimentos saludables, tanto más sanos y nutritivos son, hasta incluso llegar a la dieta cruda sería el ideal. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen complejo y estimulante. Es absolutamente contrario al plan de Dios quitarle la vida a un animal para comer. El plan de Dios en el jardín del Edén no contemplaba la muerte. Los frutos de los árboles del huerto constituían el alimento que requerían las necesidades del ser humano. Para gozar de plena salud debemos vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. El plan de Dios es que nos alimentemos de los frutos en su estado natural. Si existe un tiempo en el que la alimentación deba ser sencilla, ese tiempo es ahora. Una alimentación equilibrada nos ayuda a cultivar el carácter. Evitar el uso de drogas y observar cuidadosamente las leyes de la salud, comer alimentos sencillos y hacer ejercicio físico son sin duda la mejor medicina. Debemos evitar los extremos en la alimentación. Para gozar de buena salud necesitamos tener buena sangre, porque la sangre es la vida, repara los desgastes y nutre el cuerpo. Para que pueda estar provista de todos los elementos necesarios y convenientes, para que pueda ser purificada y vitalizada debemos estar en contacto con el aire puro, debemos tomar suficiente cantidad de sol cada día, debemos hacer ejercicio físico al aire libre, tomar abundante agua y dormir el tiempo suficiente. Nuestra mente debe tener paz y nuestra alimentación debe tener como objetivo prevenir cualquier enfermedad. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.